¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy intentaremos descifrar por qué nos gusta tanto el fútbol. Vamos a verlo. Bueno, es una gran cuestión, ¿no? Todos los que somos futboleros, todos los que nos gusta el balompié, todos los que amamos este deporte, el deporte rey por excelencia, cuando hablamos con gente que no lo sigue o que no lo ve o que no le interesa, pues siempre tenemos que estar argumentando por qué el fútbol nos gusta tanto, por qué nos apasiona y tenemos que responder a preguntas por qué te gusta un deporte, una actividad donde hay 11 de un color, 11 de otro y que van persiguiendo un balón en pantalón corto, ¿no? Evidentemente eso va mucho más allá, eso tiene un significado mucho más profundo, pero a mí se me ocurre, para empezar, que el fútbol tiene una conexión que nos traslada directamente a la infancia, ¿no? Yo, por lo menos, en mi caso, mis primeros recuerdos de niñez están siempre pegados a un balón, ¿no? Yo tengo dos hermanos mayores, también mi papá jugó al fútbol ya a nivel de veteranos y yo recuerdo estar toda la semana y cuando llegaba el viernes todavía más con un balón debajo del brazo yendo por todos los campos, en este caso, del territorio barcelonés para ir a ver a mi padre jugar con los veteranos, a ver a mi hermano José Manuel o a ver a mi hermano juvenal jugar sus partidos. El problema que yo tenía es que no es como ahora, donde uno a partir de cuatro años o tres años puede jugar, antaño, hasta los Benjamines, es decir, hasta los, no sé, nueve o diez años, no había equipos para jugar, ¿no? Y yo iba ahí con mi pelota, con mi pelo afro y mis dientes separados intentando que alguien me abría la puerta para poder jugar, pero eso era prácticamente imposible, ¿no? Y tengo un recuerdo muy bonito de infancia que es en un torneo que se hacía en Sabadell, en Canrull, concretamente, donde venía el Real Madrid, vino el Ajax un año, vino el Milan, es decir, era un torneo internacional realmente bonito y muy potente. En el equipo de mi hermano, pues claro, yo quería jugar, pero yo era cinco años menor, ¿no? Mi hermano quizá tenía diez años, yo tenía cinco y no podía jugar. Y el entrenador me dijo, tú, estate aquí, que algún día podrás jugar, aunque sea dos minutos, ¿no? Y en uno de esos partidos donde el resultado ya estaba resuelto, me dejó entrar a jugar con la camiseta que me venía por los tobillos. Por lo tanto, esa conexión que tenemos con la infancia seguramente sea lo que más nos mueve, ¿no? Porque de pequeños, muchos de nosotros hemos querido ser futbolistas de mayores, algunos lo han conseguido, otros, más o menos, como es mi caso, y otros que no lo han podido hacer, pero siempre con esa vocación de jugar. Cuando eras niño, ¿qué quieres ser de mayor? Futbolista o astronauta, ¿no? Ahora, evidentemente, se abre el abanico, ¿no? Pues yo quiero ser streamer, yo quiero ser influencer, eso ya es otro cantar, pero antaño, evidentemente, esa conexión estaba muy presente. ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol, no? La segunda derivada es porque es el deporte más sencillo, ¿no? De jugar. El más sencillo es el atletismo, ¿de acuerdo? Que es correr, no tiene más historia, pero el fútbol, con cualquier cosa que se mueva y ruede, tú ya puedes montar un partido. Esto no ocurre con otros deportes, ¿no? Populares, yo qué sé. Pues si tú juegas al crique, necesitas tener las herramientas. A water polo, necesitas tener una piscina, a baloncesto, unos aros. Es decir, no es tan fácil hacerlo con el fútbol. Dos piedras o dos mochilas o una pared como porterías y cualquier cosa que ruede para poder jugar. Por eso es un deporte muy democrático. Por eso es un deporte en el cual la meritocracia pasa por encima. ¿Por qué? Porque da igual que tú seas un niño millonario de Beverly Hills o que tú hayas nacido en un poblado en el interior de Senegal, que al final el que es bueno, el que tiene talento, que tiene perseverancia, acaba llegando. Uno lo tiene más difícil que otros, eso está claro, pero esa meritocracia se ve sobre el terreno de juego y eso es algo que a la gente le gusta mucho. Le mueve, le emociona y por eso es el deporte rey. Porque cualquier niño de cualquier rincón del mundo puede enseñar algún día el levantar la Copa del Mundo o el levantar la UEFA Champions League. Más cosas. Es un deporte muy complejo. Porque es un deporte en el cual tú juegas con la parte del cuerpo con la que estás corriendo. ¿De acuerdo? Baloncesto, tú corres con los pies, pero jugas con la mano. Y la precisión es más alta en el fútbol. No, en el fútbol tienes que tocar el balón con lo que tú estás corriendo. Por lo tanto, eso implica una dificultad añadida a nivel de coordinación, a nivel de complejidad. Además, son 11 integrantes los de tu equipo. Por lo tanto, hay unas conexiones ahí que uno tiene que ir poco a poco puliendo. Ahora se ha modificado un poco. Yo cuando era pequeño y era pre-Benjamín o Benjamín, jugábamos 11 contra 11. De tal manera que de portería a portería igual tardabas 6 minutos en llegar el balón a Oliver y Benji. Sin embargo, ahora se juega a fútbol 7. Un fútbol mucho más reducido. Un fútbol donde las porterías están más cerca y donde esas conexiones se pueden ejercer mucho mejor. Más cosas que hacen que el fútbol nos muere tanto. La conexión con momentos importantes de nuestras vidas. Muchas veces, yo no recuerdo a lo mejor dónde estuve de vacaciones hace 5 años. O sea, ahora tendría que caer. Pero sí que recuerdo que el gol de Iniesta a Holanda en el Mundial de 2010, ¿dónde lo vi? ¿De acuerdo? Y con quién estaba. Y qué estaba tomando en ese momento. O recuerdo también, pues no lo sé, en el año 99, la final de la Champions League, la que le gana el Manchester United al Bayern de Múnich, cuando Colina levanta a Kufur del suelo desolado. Yo recuerdo exactamente dónde estaba, qué sentía en ese momento, con quién lo estaba viendo. Y esas conexiones emocionales que tenemos muchas veces nos ayudan. Se dice que los futboleros no vivimos años. Contamos temporadas y esos momentos clave, ese descenso de tu equipo. O ese ascenso del club de tu vida. O ese playoff fallido que finalmente no consigues encontrar. O por qué no conexiones ajenas. Esos munitis cígica. Es decir, esas complementariedades que en otros aspectos de la vida tú no tienes presente, pero que en el fútbol están muy cerca. Lejos de aquellos cenizos que dicen que el fútbol, bueno, pues es un deporte donde corren unos cuantos y son solamente millonarios, hay que decir también que el fútbol tiene una conexión especial también y te ayuda a conocer más cosas. ¿Cuánta geografía hemos aprendido con la UEFA, por ejemplo? Yo sé dónde está Tbilisi, no lo sé por el libro de texto. Aunque debería, lo sé, por partidos del Dínamo, en fases previas de la Copa de la UEFA. O dónde está, no lo sé, Mali, no lo sé, pero Canuté me gustaba como jugador. Entonces fui a investigar dónde está Mali. El tema de la historia también, es decir, partidos importantísimos, partidos culturalmente muy chocantes, incluso a nivel histórico y geopolítico que tienen mucho que ver. ¿Por qué no pueden jugar ucranianos y rusos en las eliminatorias de la Champions League? Este tipo de cosas también nos ayudan a investigar y nos gustan tenerlas muy presentes. Hay gente que ama mucho a un club y detecto que hay juventud ahora que ya no solamente a club, sino a jugadores, ¿no? Me gusta un jugador. Me gusta Neymar, ¿de acuerdo? Y me gustaba en el Santos, en el Barça y en el PSG. Voy persiguiendo ese futbolista y no tanto al club, pero cualquier escenario, cualquier motivación, cualquier enganche es bueno si el fútbol es lo que te hace moverte. ¿Qué está ocurriendo también últimamente? ¿Qué? Yo lo sé porque voy a hacer charlas con niños, a colegios y tal, para explicarles temas de valores y todo esto, ¿no? Que te ofrece el deporte. Pues que ya no ven tanto el fútbol y ya no es que no lo vean, sino que no lo juegan tanto. No, es que en el patio no nos dejan jugar al fútbol. Ok, es que en la plaza mi madre no me deja jugar y me quedo jugando, pues, a la videoconsola o a lo que sea. Entonces, claro, hay un temor, ¿no?, en el mundo futbolero de que como no lo has jugado de pequeño y como no te has pelado las rodillas en cualquier patio o en cualquier plaza, no tengas ese motor interior después de seguirlo cuando seas más mayor. Pero estaremos de acuerdo que cuando hay una final de la Champions, cuando hay un Mundial, cuando hay un partido importante, la gente evidentemente se vuelca para verlo. Más cosas del fútbol, choque de estilos, ¿de acuerdo? En un partido de baloncesto o de balonmano o de waterpolo, generalmente, el mejor equipo es el que más puntos suma, por lo tanto, es el que gana el partido. Es decir, no hay tanto margen para la injusticia, si me lo permitís, ¿no?, o para méritos de unos y otros. En el fútbol, tú puedes tirar a la puerta una vez y el rival tirarte a 25 y ganarte el partido, porque esa vez que has tirado has conseguido marcar gol. Y eso también hace que los estilos sean contrapuestos. Y eso también hace que sea totalmente imprevisible. Es tan válido defender con 11 tíos colgados del larguero y salir al contrataque dos veces y tirar dos veces a la puerta que tener el balón todo el tiempo con laterales largos, con un pivote que se mete, incluso con muchas llegadas de distintas maneras. También nos gusta defender a jugadores que nos gustan especialmente, ¿no? Yo recuerdo, pues no sé, hace 10 o 12 años las peleas que tenía para defender a Thiago Alcántara, ¿no? Cuando era jugador del Barça, por ejemplo, que decían, no, él es que pone mucha pose, es que le gusta mucho lucirse, está para el póster, ¿no?, y no para dar rendimiento. Pues bueno, eso también nos ocurre. O defender a Benzema, ¿no?, los benzemistas de toda la vida, cuántas peleas hemos tenido, solo hay que ir a buscar la lupa de Twitter y ver Benzema y ver lo que se decía de él al principio, que si era Benzemalo, que si era un gato, que no era capaz de convertir lo que tenía en gol, que le faltaba calidad para jugar en el Real Madrid, pues todo eso, esa defensa a ultranza de jugadores que a nosotros nos gustan y que al resto no, también hacen que el fútbol sea muy emocionante. Así que estos son seguramente para mí los motivos por los cuales el fútbol me apasiona, porque de pequeño lo iba a ver con mi padre a la Cregua Alta Campo de Sadell, porque hay una conexión especial, porque me devuelvan la infancia y porque esas emociones que están a flor de piel y que nos conectan también con episodios de nuestra vida. Quiero saber cuáles son vuestros motivos para amar tanto a este deporte, cuáles son vuestros sentimientos para con el fútbol y lo dejáis todo en la cajita de comentarios. Ya sabéis, para más vídeos, like, campanita, suscripción y a por el siguiente. Un fuerte abrazo.